Bien decía Lucas, se van a ir los mosquitos que son poco amigos del clima frío, pero por las dudas, desde el INTA, están avanzando en un experimento realmente llamativo. Estamos en línea con Ariel Belabi, él es referente de AU, y a ver si pronuncio bien esto, ayúdame. Acuicultura. Bueno, eso que dijo Damián, exactamente. Exactamente, porque hay un experimento para cultivar peces y camarones para controlar al mosquito, la reproducción del mosquito. Ariel, muy buenos días, ¿estás por ahí? Muy buenos días, sí, acá estamos, muy buenos días. ¿Me podés explicar esto? Porque la verdad, peces, camarones, mosquitos, ¿cuál es el vínculo entre todo esto? Bueno, digamos, el vínculo biológicamente es sencillo porque la mayor parte de la vida del mosquito se lleva a cabo en el agua, desde que el mosquito pone los huevos, las pupas y las larvas del mosquito se desarrollan en el agua y son una de las principales fuentes de alimento para un número de especies de peces, fundamentalmente, ¿no? En eso es lo que nosotros nos basamos para seleccionar unas especies que tienen gran voracidad, o sea que tienen un alto consumo de larvas de mosquitos para empezar a evaluarlas y ya llegar a culminar el trabajo de lo que es el control biológico. Ariel, te hago una consulta. Estos peces, por ejemplo, ¿se pueden implantar en los espejos de agua urbanos? No sé, estoy pensando acá en la Ciudad de Buenos Aires, en los lagos de Palermo. ¿Uno podría poner peces que coman las larvas y así controlar la población de mosquitos? Exactamente, ese sería el objetivo que nosotros estamos buscando. El trabajo está terminado, nosotros medimos que estos peces consumen hasta más de 500 larvas de mosquito por día y estamos propiciando su siembra justamente en espacios de agua artificiales, en centros urbanos, en country, en barrios, que tengan espacios recreativos. ¿Dónde están desarrollando este experimento? ¿Lo llamamos experimento? ¿Cómo deberíamos llamarlo? No, es un estudio que ya está concluido, inclusive tenemos ya cantidad de peces como para brindar a los interesados. Nosotros estamos en la localidad de Ángel Gallardo, a 15 kilómetros de la ciudad capital de Santa Fe, de Santa Fe. Sí. Ariel, estabas hablando que son estos peces, bueno, también habías mencionado camarones, que son glotones de larvas. Ahora, también, por ejemplo, uno está acostumbrado, no sé, que la pesca deportiva, se utilizan señuelos que simulan moscas. ¿También comen a los mosquitos que están, digamos, en la superficie del agua? No, no, no. Se alimentan fundamentalmente de la parte que está abajo de la superficie, digamos, todos son larvas y las pupas de mosquitos. En lugares de baja y media profundidad, que es el lugar donde habita el mosquito, por eso son muy aptos para sembrarlo en espacios artificiales, no igual que los camarones. Ariel, te hago una pregunta muy doméstica, si se quiere. Estos camarones, estos peces, ¿son iguales a cualquier otra especie eventualmente comestible? Porque atención que no vaya a ser cosa, que tengamos pescadores en el lago de Palermo para después ir a hacerse el almuerzo. No, mirá, los peces llegan a un tamaño de 300 o 400 gramos, que se pueden llegar a ser comestibles, pero normalmente no se usan para ese fin. Los camarones sí, la gente de CONICET que trabaja con nosotros, que es la que desarrolló el tema camarón, lo hizo en función de una especie que llega a un tamaño comercial de unos 5 centímetros como para consumo. Pero eso está todavía en una etapa preliminar. Más empronario. Muchísimas gracias. Ariel, y una última consulta muy chiquitita. ¿Sai entrar en contacto con algunos gobiernos municipales o provinciales como para poder empezar a implementarlo pronto? ¿Sai entrar en contacto con algunos gobiernos municipales? Todavía no, se han comunicado a un par de barrios que tienen cuerpos de agua para recreación, barrios cerrados para sembrarlos, pero nosotros tenemos suficiente stock como para proveer a aquellos que estén interesados como para hacer una siembra inicial, puesto peces y camarones, aparte se reproducen solo después y pueblan el ambiente. Gracias Ariel, y la verdad que es una muy buena noticia, pensando, bueno, no sabemos ya si en esta temporada, a ver si para el año que viene sumamos a los repelentes como socios a los peces. Camarao. Camarao.